Bueno, Andalucía va a ofrecer lo que ofrece, que es hospitalidad, gastronomía, patrimonio histórico, artístico, playas de ensueño, pero sobre todo algo fundamental, que es la capacidad que tenemos los andaluces de acoger, de dar cariño y de hacerte sentirte bien. Y por eso además vamos a mejorar todavía nuestra capacidad hostelera y restauración, haciéndolas mucho más sostenibles, haciéndolas mucho más agradándoles, adaptándonos también a los nuevos gustos de los usuarios y de los turistas que vienen. Y aspiramos el año que viene a volver a batir nuestro récord histórico, llegando a 35 millones de visitantes, que es una cifra astronómica. Así que os animamos a venir al sur, que siempre en el sur se está bien, en invierno o en verano, da igual.